Y la oposición critica el corcholateo. Vaya, miren quién habla. Como hemos comentado en esta columna, hay muchos mejores aspirantes del lado de los opositores con mejores credenciales, pero recurren de manera desesperada a lanzar a la hoguera de las vanidades a una muy nefasta competidora, la hoy senadora Xochitl Galvez. Bueno, ni qué decir que no se haya dicho ya. Se está viviendo una efervescencia política y lo que sigue estará más complejo. Dos frentes estarán viéndose la cara uno a uno, el de la 4T con una transformación compleja e inconclusa, normal, porque poner en orden el barco lleva tiempo, y el presidente lo sabe y lo está haciendo a resultados macros. Si nos remitimos en lo interno, vaya legado el que dejaron las anteriores administraciones, vaya telarañas, llenas de aristas de inseguridad y contubernio de algunas autoridades con organizaciones delictivas. Es muy triste ver cada evento que sucede en el país y recordar que teníamos un secretario de gobernación que sabía y estaba poniendo orden. Lo mismo veía asuntos de política interior, agricultura, seguridad, estaba en todo y resolvía de manera eficiente. Al contrario de todos los demás, que dejaron el hueso para buscar la presidencia y pocos fueron los congruentes que no renunciaron por acabar su encomienda. Nuestro mandatario lo sabe bien, los próximos meses pueden ser diferentes, en algunos casos mejor o peor, por zonas. Pero la sensatez y cordura, mano firme y la aplicación de la ley debe imperar con lo que tenemos. El México ideal todavía no se alcanza, vamos en el camino en muchas áreas, y no precisamente el de seguridad. Por ejemplo, las agresiones a periodistas que no han cesado y se recrudecen en tiempos electorales. Hace falta mucho por hacer y cambiar, desde garantizar la seguridad para cualquier mexicano o poblador de México, turistas o extranjeros, como la no intervención del crimen organizado en las elecciones de 2024. Por lo pronto, una tarea ardua debe detener a Dan Augusto, y por algo es muy atacado, denostado y calumniado. Podrá ser porque es el único de ellos que puede sacar al país por delante, o también por los resultados mediatos que dio en su encomienda anterior. Muchos de los alfiles de ambos lados no necesitan hacer mucho esfuerzo por seguir arruinando su aspiración. Muchos no tienen vergüenza porque llevan en hombros ridículos resultados. Hay más, como la ex periodista televisiva, ahora senadora, que llegó a su curul por Moreno para luego pasarse al pan, que se la pasa golpeando al presidente y sueña con sucederlo. Caso contrario al de la tricolor Beatriz Paredes, quien tiene tablas y oficio político y podría ser una buena candidata. Y otros cargan en los hombros corruptelas tremendas en sus áreas de seguridad. Obras de reconstrucción en el temblor, licencias de juego al final de la administración, licencias mal otorgadas para escuelas que acabaron en lamentables tragedias, o construcciones mal hechas del metro y siguiendo con la falta de mantenimiento, que de igual manera acabaron con la vida de muchas personas. Y no se diga de los contratos, como los ventiladores que le compró el IMSS a sobreprecio al hijo de Manuel Bartlett, esquema que se ha infiltrado en otras administraciones. Vamos, Xochitl Galvez dice que son tan buenos que hasta a ella la contrata. No se cuidó el no comprarle a la gente corrupta de los dos lados. La lista puede ser larga, como es el pintar bardas y presentar libros con sus faltas glorias. El panorama se ve muy turbio, pero más lo hacen muchos medios al no tener el presidente a un buen comunicador que opere el tema sin chayote. Como tampoco pagar chayote para ocultar la realidad. Cada vez más, el mandatario necesita a sus cercanos, no solo leales, que resuelven cada quien en su ámbito la encomienda que tiene. O también están a la expectativa, como la alcaldesa que renuncia para apoyar a otra bien llamada corcholata. O como la otra periodista de televisión, hoy senadora, que no se cansa de ofender. ¿Qué más tiene que pasar? Pregunta a la población para que reaccione. La estrategia de abrazos, no balazos, no es impunidad. Es dejar el abuso y la corrupción atrás. Esta es una prelección de palerismo crático de antaño.